Empezamos el programa con lo último en tecnología y por supuesto novedades, los últimos lanzamientos en el CES 2014. La compañía surcoreana Samsung ha apostado fuerte por los televisores curvados. Tanto así que ha presentado hasta 10 modelos, ultra alta definición, entre los que destaca el Samsung TV UHD curvo de 105 pulgadas. Que ya se ha proclamado como el primer televisor curvado de mayor tamaño del mundo. Se trata de un televisor gigantesco con una pantalla de 105 pulgadas, un panel con una curiosa proporción de imagen de 21 por 9 capaz de mostrar una resolución, escuchen, de 5.120 por 2.160 píxeles. Y que recoge las dos tecnologías clave del momento, además de aprovechar nada más y nada menos que 11 millones de píxeles. Por un lado, se trata de un aparato con una calidad de imagen UHD, lo que implica disfrutar de contenidos con cuatro veces más definición que los televisores actuales o Full HD. Un electrodoméstico especialmente pensado para la reproducción de películas, series o videos en la conocida calidad 4K, capaz de mostrar hasta el más mínimo detalle de forma clara y definida. Además, Samsung ha pensado en el salto tecnológico al incluir la función exclusiva UHD, Apps Coding, capaz de transformar las señales que reciben menor calidad para que luzcan bien en esta gran pantalla, tratando de imitar la calidad UHD mediante un proceso de transformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!